Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Yo soy Gomer y hoy os traigo un vídeo cortito para enseñaros cómo se cargan los VSTs en... Bueno, todos los instrumentos en NFL Studio. Para usarlos solo tenéis que ir a channels o canales, no sé cómo se dirá en NFL Studio en español. Y luego aquí tenéis toda la lista de vuestros plugins. Vamos a cargar por ejemplo el Nexus. Esperáis a que se cargue. Una vez lo tengáis aquí ya lo podéis usar. Y ya empezaría a sonar todo. Otra forma sería así. Hacéis clic derecho aquí. Reemplazar. Seleccionáis el Nexus por ejemplo. Ya lo tenéis aquí. O otra sería Insert Nexus y lo que hace es cargarlo en otra pista más sin eliminar la que teníais antes. Estas serían las otras formas. Bueno, más complicado sería ir por aquí y buscarlo por carpetas. Pero que no hace falta. De hecho no lo he hecho nunca por aquí. Sería así. Vale, ya lo sabéis más o menos. Tenéis aquí el plugin que hemos cargado. Tendría este sonido. Vale, pues esto ha sido todo. Hasta aquí el tutorial de hoy. Si queréis un tutorial de cómo usar NFL Studio más general. Lo dejáis en los comentarios y lo tendréis pronto.